Enredate en la historia Enredate en la historia le hace un sensible homenaje a Armando Ramírez, cronista, periodista y escritor urbano que murió el pasado 10 de julio debido a una afección en la columna vertebral a los 67 años. Nació el 7 de abril en el barrio de Tepito, el cual nunca olvidó y que en su literatura siempre estuvo presente, plasmando su cultura y su color. No contó con una formación académica literaria, pero a pesar de eso fue autor de muchas obras como Bye Bye Tenochtitlan, Digo Yo No Más Digo, Chin Chin el Teporocho, crónica de los chorroscientos mil días del barrio de Tepito. Fue ganador del premio Cabeza de Palenque en 1987 por el guión cinematográfico Me Llama la Changa Guayo y de la medalla al mérito ciudadano en 2011 que le otorgó en ese entonces la asamblea legislativa. Colaboró en el matutino exprés con el segmento ¿Qué tanto es tantito? Su última novela publicada fue Déjame, homenaje al primer cuadro de la Ciudad de México. Descanse en paz, Armando Ramírez. Con información de Carmina Castillo y producción de Óscar Sosa para Enredate Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!